Pero tengo que ir al banco también A que manden la carta A que manden el correo Para que ya poden ir por la bendiga Es un pedo Todas esas madres Es un pedo La pena solo escucharlo Pero ya vale la pena Porque El carro ya es mío Ya lo voy a poder vender Para comprar más skins A huevo Mira es que Mi idea es El otro año O dentro máximo dos años Ya máximo traer el que este carro Dos años más máximo Venderlo y sacar otro Otro nuevo Si yo quiero hacer lo mismo Creo que es más rentable Si es que la neta Es que mira por ejemplo Si eres de esas personas No pierda algo No le sabes a la mecánica Es que si no le sabes a la mecánica Te sale bien Porque la agencia se hace cargo de todo Ah mira Porque por ejemplo El carro que yo compré Pues me daba cobertura En un chico de cosas Por ejemplo Es más Hasta me mandaban un vato Para cambiarme la llanta Wey Queche No Descarro Te dieron un escravo Espérate Te dieron un escravo personalizado No, no, no Vete pa' allá Vete pa' allá Por favor ¿Quién es? ¿Quién es? Es el venga Hazte pa' allá Es el buba Que no le jajava No Oh ya lo vi Ya lo vi al vato Es Bindia cobrando venganza somos amigos sí pero traigo un brazo para que le pares es el patrón es el patrón córrele güey córrele qué bueno qué bueno qué bueno que tiraste a boba qué bueno qué bueno me puedo morir ahora me voy a morir a ver tu lonchera que traes en tu lonchera quítalo, quítalo, quítalo no mames me tiras por qué por qué yo que estoy dando mi vida por mi hija y ella se deja morir me va con cualquier vato así gracias gracias no por qué soy feliz por qué viene contra mi ya me cayó bien no mami tiii esto me duele más a mi que a ti chumy no ya me mató qué onda paula bienvenido al stream que te cuente algo que te cuente algo chumy a ver cuéntame algo me hackearon me hackearon me hackearon es el vídeo pensé que el marvin de este no estaba jugándose es que él es mi maestro bueno bueno tambien amén rompía